¿Tenés que entrar a Office Banking para gestionar tu negocio y no te acordás la clave? Te dejamos un paso a paso para que puedas hacerlo en dos minutos. En la página donde ingresás siempre para loguearte en Office Banking, selecciona la opción Desbloquear Crear nueva clave de acceso. Pone tu usuario y el código de la imagen y selecciona Continuar. Si tenés la app Galicia Office y el token activo, ingresá y generá el código de aprobación para poder completarlo. Si no tenés activo tu Office Token, no te preocupes, te va a aparecer para enviarte un SMS con el código. También te podemos enviar un código a tu casilla de mail. Generá tu nueva clave. Te recomendamos anotarla en algún lugar seguro por si te la olvidás. ¡Listo! Ya podés ingresar con tu nueva clave y seguir con tu día como lo habías planeado. Tenés la info que necesitas al toque. Tenés Galicia.